Y bueno gente, después del anterior video, justamente se viene la murga de Jacinto Vera del Club Victoria con su espectáculo, porque si, se vienen, adelante Claudia, cerra por favor esta etapa con murga, la descocada. A los ex y ex componentes por el apoyo y la compañía, dedicamos esta actuación a Lujita Scarnia, ¿dónde está el club de espanto en los carteles que estaba recién? Ah, muy bien, nombre del espectáculo, porque si, cierra esta primera etapa del encuentro evaluatorio del carnaval de las promesas, la murga de las medias locas, bien fuerte aplauso para la descocada. Vuelve y al fin se termina la espera. Vuelve feliz a encontrar la manera. Loco aguajito de cara pintada. 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 Y la mía le decía, Polio la dejó con la espalda como su bandera, Polio la dejó arriba y sin la guitarra, Que suena fuerte, mi corazón se la chico de vera, Que el corazón en la cara en tus brazos quiero bailar, Polio la dejó y la llena más importante, Con mis amigos haciendo amor real y nada igual, Sobrido cubriendo mi alegría y vosotros me aguantes, Tengo cada y loca, hoy en tu brazo quiero bailar, Tengo cada y loca, hoy en tu brazo quiero bailar, Un nuevo invento, invento, Es el invento, Que yo volar, La de la espalda como su bandera, Que yo voy a poder soltar, Nuevas ideas, Que la sondera está a punto de reventar, Imaginando a la espalda como su bandera, Y es la ansiosa para decir, Polio la dejó con la igualdad como su bandera, Polio la dejó arriba y sin la guitarra, Suena fuerte y mi corazón tengo ser sobera, Tengo cada y loca, hoy en tu brazo quiero bailar, Polio la dejó y la llena más importante, Con mis amigos haciendo amor real y nada igual, Sobrido cubriendo mi alegría y vosotros me aguantes, Que coca de loca, hoy en tus brazos quiero bailar Que coca de loca, hoy en tus brazos quiero bailar Que coca de loca, hoy en tus brazos quiero bailar En aquel día, en que nacimos, nos educaron, no se nace sabiendo Hoy no sería, nace sabiendo, y no tener que ir a la escuela ni al liceo Que le preguntamos, todito el tiempo, por qué es la forma que vamos aprendiendo Ya no preguntas, ustedes se agotan, y además de pasar las pelotas Estos son los arruentos, porque si se acabó, porque si, pero porque si, porque si anda a dormir Porque si no se acabó, ya me vas a entender, porque yo soy tu papá, porque yo soy tu mamá Soy tu hermano, el macho, tu mamá, tu profesora, la doctora, soy tu abuela Porque yo soy el adulto y se acabó También hay cosas que hacemos, porque siempre se hicieron, porque son tradiciones, no se pueden cambiar Tienen 10 generaciones, y más bien son costumbres, me pregunto por qué, no la podemos cambiar Ponerse un anillo, de compromiso, en este delito, no en el chiquito, ni que es camiso Para la mano izquierda, como los relojes, y en carapelas Porque hay que verás, la mano de gusto, no hay que ponerlo, eso no es justo Buscar la derecha, para la suerte, como si la derecha, no de la suerte Vamos, si, quieres decir, si, 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 quieres decir no Fue mal, soy reino de la iglesia, que trinche, retroceder Si, si, así, así Y qué bueno sería poder poner con todos en la mesa Y ahogar cuando quiera con la boca llenada Siéntame con las dos pisceras, siéntate en las cabeceras Todo eso está mal, ¿quién dice que sí? Hay que exagerar, si llego a luchar no hay nada Se dan una cultura, esta es una labor Yo si no hay visitas, te hago el abecedario ¡Oh, papá! Y al elegante que no tiene, hago un like Puede que está bien Cuando voy con mi madre y ve dejos algún conocido Me dice que no me deja ir traído Y si no puede disimularlo y tiene que estar ayudando Qué calor que hay, está mejor que ayer Pero no va a llover Te vamos a juntar alguna vez Mandando un whatsapp Y te agendo, qué lindo ver que no te pierdas Vamos a vernos, porque se dicen esas cosas sin quererlo Jamás se verán, lo dicen igual, puro cuento Cero ganas, sin cumpleaños y jamás se saludaron Se quedan porque pebo les salva los tragos Porque mienten, para no quedar tan mal Gracias, bien repitiendo sin sentido Porque algún día ayer la dijo Porque sí, la repiten, porque sí La repiten, porque sí No, 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 no Si él no puso su canita Enfrente al ventilador Y empezó a hablar así Solo por la diversión Y mirar el celular Le cerco cualquier pantalla Cuando voy a soger la celda Mira afuera Ya se fiche en la cama No nos mientan con pavada Nadie se ha quedado ciego Ni se hizo fiche en la cama Yo me hice una vez Eso es por tomar agua A todos nos pasó alguna vez Si vas a comer no pienses En meterte en la piscina Y menos si es sandía Porque parece que quedas frita Y así te da un calambre Que no vas a poder nadar Con el chazo Para meterse en la bolsa camilla Y más nada Con la piscina Se entra en la piscina Y si me pierdo en la playa Me resombran a sus padres Y eso que ellas te dañan la pia Si pones una semilla Te crece en la paza un árbol Vas a plantar una semilla Es mamá para un hermano Y te crece una rana Si no compartí bocado Mamá sí comió semilla Y ella no convidó Te crece una rana hermana O una rama que ojo No la separaba de su casa No fui su gorra de su casa Cállate que te vas a enfermar Y si me porto mal Te llevo a mi esposa en la bolsa Que nunca te llevo a nadie Los que nos entregan a mi esposa Son los mejores padres del mundo ¿Qué les pasa? Dejo de la bolsa No le ganas a nadie Porque sí, porque sí, porque sí Ey, ey, hay que respetar a los mayores Sepa tía Tía, padre, madre Me voy a poner en tu lugar Sé que no es fácil La dura tarea de tener Lo sé Cuando seas madre Me vas a entender Lo que sabes Si yo quiero ser padre Ni siquiera sé lo que voy Vé a comer Explícame el testaje y habrá Vistieron contigo Lo hacemos contigo No lo podés asumir Jamás Y yo te lo digo porque sí ¡Ah! Yo te di el título Que echas en cara Y ya está en troce Hizo muy largas Y vio para desahogar Y todo esto te lo digo porque Soy tu hija ¡Más mu flower! ¡Medita regal! ¡Ahí está en voce! ¡Vamos! ¡Ļauo! ¡Vamos! 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 Hace mucho tiempo que no te escribía nada Por esa hora con ellos yo te canto esta canción Por tanta alegría que me diste Yo no puedo estar triste si me encuentro junto a vos Y sabes muy bien que en este mundo no sé qué yo haría Si en tu compañía al cantar una canción En cada momento es tan presente Pero es en mi inconsciente Al ritmo marcha camión Y sos todo lo que yo Sin vos, sin no ser Vuelve madruzco Estás amando entre mi casa Con el ruido de mi casa Al cantarte una vez más Para de cotas las alegrías Que me dan todos los días Al guardarme a despertar Es que en la vida canta si te nombra Tengo ganas a mi otra Y nunca saca mi color Tengo ganas a mi color Que te amo, que te arrepenten Tengo ganas, te amo, que te arrepenten Y que ya va a dormir Te arrepenten Y llico-еu Todo lo que yo busco Si en vos, según no sé Vuelve madruzco Si me quedo un año más de vida De subirme acá arriba, sin alguno no es igual No hay rico mirarte desde abajo, pero cuando llegue el día Ahí me vas a encontrar No hay rico mirarte desde abajo, pero cuando llegue el día Cerca tuya siempre voy a estar ¡Adiós! 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 ¡Saluda en el final! Te dejo mi emoción, me abrazo una vez más No hice puta casa, una dulce o puta sangre Al final te lo juro, me voy para volver Otra historia para el juego, otra para el rectorar que llenaste de sorpresas, que no dejas de sofrar. Y te canto por la noche, antes de verme a tocar, en el sueño hasta despierta. Y te canto al descansar, y te canto después de la calla. Para dormir, me llevan, me van a robar, siempre contigo. Hacer risas mis ojos, es mucho lo que vos me das. ¿Qué crees vos? Nunca me vas a faltar, vos sos mi teta, porque vos sos la mula que a mí me representa. Nos vamos por un rato, pero la de esto no se va. Vos o Dios, no te vas a faltar. ¡Vos o Dios! Adiós, 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 saluda en el final. Te dejo mi emoción, te abrazo una vez más. Yo mi segunda tarta, unos dulces, nunca sacan. No hay final, te lo juro, te voy para volver. No hay final, te lo juro, te voy para volver. No hay final, te lo juro, te voy para volver. No hay final, te lo juro, te voy para volver. No hay final. No hay final. No hay final. No hay final, te lo juro, te voy para volver. No hay final. No hay final. Gracias por ver el video. 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 Gracias.